Mírame bien wey, sigo en mi pedo Escribiendo de noche pues desde ya nomas no puedo Con un porro prendido y un cigarro me acomodo A todos los envidiosos les sigo pintando perros Trello, homie, no creo ganarme en un grano No tengo patrocinios pero no me faltan mami Me faltan vacaciones tomando chela en Miami El mismo batoñero disfrazado de rapero Gangsta, mientras la pandilla avanza Me libre de los falsos y de varias bandas transas Cuando la vimos dura no perdimos la esperanza Me la fieste gami, no puse el sueño en la balanza Como te explico, que ya no soy el médico Prefiero tirar rimas y no andar tirando pico Solo me basta un beat para cerrar el cielo cico Minche bola de payaso se regresan a su circo Optimus Prime, llegando a la base Viviendo la vida, si va a pasar que pase Sin miedo a morir, total paso se no se Me la llevo de la exhumando por cuidarse Optimus Prime, llegando a la base Sin miedo a morir, total paso se no se Viviendo la vida, si va a pasar que pase Me la llevo de la exhumando por cuidarse Ya es loco con clase, parche, que nadie te amenace No es bueno confiar, pues nada es lo que parece Soy el gato negro que empieza a tomarte estresé Y subele el volumen si te gustó la frase Al estilo West Coast, voy fumando pecho Pato tan malandro pero con estilo fresco Si te frustra mi arrogancia, loco, lo lamento Nunca supe ser humilde, nunca perdí el tiempo Soy todo aquello, lo que no necesitas Soy exactamente lo que tu mamá critica Soy un desmadre, un patán insolente Hoy soy poza rica, soy toda esa gente Que vive de fiesta, toda la semana Hago lo que quiero cuando se me da la gana Ya me tocó ver morir a varios panas Descansen en paz, yo les cuido a sus hermanas Optimus Prime, llegando a la base Viviendo la vida, si va a pasar que pase Sin miedo a morir, total paso se no se Me la llevo de la exhumando por cuidarse Optimus Prime, llegando a la base Sin miedo a morir, total paso se no se Viviendo la vida, si va a pasar que pase Me la llevo de la exhumando por cuidarse Que la llevo de la exhumando por cuidarse